Santiago, ¿cómo estás, Santiago? ¿Qué tal, Daniel? Encantado, muy buenas noches. Oye, Santiago, hay una cosa que nos están diciendo todos los días, que es este maná de los fondos europeos, los fondos europeos Next Generation, iban a generar un crecimiento potencial superior al 2% y crear miles de puestos de trabajo. ¿Qué es lo que está pasando realmente con los fondos europeos? Pues con los fondos europeos, en primer lugar, lo que ha habido es una malísima gestión de expectativas por parte del Gobierno, que generó una tremenda ilusión en el tejido empresarial, que recibió multitud de proyectos en las manifestaciones de interés que lanzó a finales de 2020-2021, recibió infinidad de propuestas del sector privado, de los proyectos en los que estaban trabajando, y esa expectativa, esa ilusión, se ha ido transformando a lo largo de los meses. Primero en desconcierto, porque no sabían dónde acudir luego realmente a presentar los proyectos que tenían en marcha y previstos, y por último en desilusión y frustración, al darse cuenta que ha habido una creación de un canal administrativo y un sistema de gobernanza alrededor de estos fondos que imposibilita que puedan llegar a la economía de manera ágil y de manera eficiente. Parte todo de un mal diseño desde el inicio, desde ese real decreto que ha convarido el Gobierno, y a partir de ahí todo es una consecución de dificultades alrededor de los fondos. A mí lo que me parece alucinante es que lo que ya era un problema de ejecución de fondos europeos histórico, que vivimos desde la época del famoso Fondo de Creación y Empleo del año 2008, se ha hecho todavía peor añadiendole más trabas burocráticas. Y a mí me gustaría que nos dijeses qué porcentaje de los fondos europeos que se han entregado, se han ejecutado y lo más interesante probablemente es qué cantidad se ha quedado en el sector público, en la administración. Correcto. Vamos a ir por partes, sobre todo por aclarar a tus telespectadores, que además son telespectadores informados, cuando nos cuentan muchas veces el Gobierno, desde distintos portavoces, que llevan un porcentaje de altísima ejecución, por encima del 80, del 90, están hablando de una fase del proceso contable. Este plan realmente va de pagos, de pagos realizados de los fondos que se transfieren desde la Administración a comunidades autónomas, organismos, por los que se ejecutan y se licitan de manera directa con la Administración General. Bien, en el ejercicio de 2021, realmente fue muy decepcionante, porque los pagos fueron del 45%, teniendo en cuenta que estos fondos, en su mayoría, eran transferencias a comunidades autónomas o a organismos, como te he comentado antes, que tenían que lanzar solicitaciones, con lo cual ni siquiera se movilizaron en el ejercicio de 2021. De ahí que tanto Banco de España, como la Comunidad Europea, como AIREF, certificaran que el crecimiento o la aportación de los fondos a crecimiento de 2021 fue prácticamente nulo. ¿Qué está ocurriendo en 2022? Pues algo muy similar. Los fondos llevan mucha lentitud en su desarrollo por este proceso farragoso de multitud de pasos y los fondos que realmente, los pagos que se han realizado en este ejercicio de 2022, ascienden a 6.700 millones, aproximadamente un 23% del total del presupuesto que tenía el Gobierno. Con la misma problemática, se pierden en un canal de difícil gestión y movilización. ¿Qué ha llegado a la economía real? Pues prácticamente nada. Tenemos estudios que certifican que puede aproximarse a dos de cada diez euros. Pero lo cierto es que no tenemos una medida real porque el Gobierno no ha dado datos de cuánto es los fondos que realmente han llegado a la economía real. Y es una reclamación que tanto la AIREF como la Comisión Europea ya nos están haciendo. Es decir, tenemos un hito que cumplir de transparencia de estos fondos que todavía totalmente no está certificado y realizado. Para que tengas una idea, Daniel, el sistema COFI, la plataforma que tenía que recibir toda esta información y agrupar y para poder dar después respuesta y como sistema de auditoría de estos fondos a la Unión Europea, sigue sin estar en pleno funcionamiento. Las comunidades autónomas se han mandado miles de hojas de estel a los ministerios para acumular toda esta información. Con lo cual, es una gestión manifiestamente mejorable. Sí. La falta de transparencia es brutal. Pero es que sea alucinante, sobre todo, que además de falta de transparencia nos encontramos con un entorno en el que esos fondos se están quedando atascados tanto en la administración pública como en empresas gigantes que no tenían el más mínimo problema para financiarse barato y financiar sus proyectos en el periodo 2016 a 2019. Y lo más interesante y preocupante, además, es que las pequeñas y medianas empresas no están viendo absolutamente nada. Y la Unión Europea está exigiendo esa transparencia, pero parece que no llega. ¿Tú crees que estos fondos se van a convertir en otro plan E o crees que es incluso peor? Pues gran parte de las inversiones a las que se están dedicando estos fondos se parecen mucho a un plan E por la propia finalidad que tiene. Es decir, estos fondos que venían a transformar, sobre todo, nuestra estructura industrial a prepararla para la próxima década, a hacerla mucho más eficiente. Sí que es cierto que por una vía digital y por una vía facilitando la transición energética. No me gusta hablar de transición ecológica, prefiero hablar de transición energética. Y realmente se están perdiendo en hacer rotondas, bajo el paraguas de las zonas de bajas emisiones, peatonalizando zonas que venían de proyectos anteriores. Cuando uno revisa muchos de los proyectos que se están financiando, tiene cero impacto transformador. Los PERTE, que en mi opinión eran la clave para poder desarrollar industrialmente y recuperar la capacidad estratégica industrial de nuestro país, venían a ser la gran oportunidad y el punto en el que muchas pymes podrían acceder, si bien es cierto que hasta ahora no están desarrollándose correctamente y los requisitos de acceso para las pymes son muy complejos. En general, para una pequeña, mediana empresa con un proyecto atractivo para desarrollar su proyecto empresarial, industrial, se encuentra con un problema de fragmentación de convocatorias y ese proyecto global tiene que fragmentarlo en pequeños trocitos para acudir a pequeñas convocatorias que dificultan enormemente la capacidad que puede tener una pequeña y mediana empresa administrativa para desarrollar toda esta carga burocrática para que le permita acceder a los fondos. Por lo cual, es un plan que está pensado más desde los despachos que desde la realidad empresarial que tenemos en nuestro país. Cuando hablamos de este tipo de fondos, a mí una de las cosas que siempre me sorprende es como caemos siempre en los mismos errores porque ya pasó con el plan Juncker, con el plan de crecimiento y empleo del año 2008, etcétera, etcétera. El gran problema lo acabas de mostrar tú también que es que en realidad todos esos fondos se van a pagar. Mucha gente cuando escucha lo del dinero de Europa se piensa que el dinero de Europa aparece y bueno, pues si se malgasta, pues se malgastó pero total, como era gratis, pero el dinero no es gratis, ¿verdad? No, el dinero no es gratis. Este mecanismo de reconstrucción está financiado con aportaciones que haremos los países al presupuesto europeo hasta el año 2058. Es una emisión de deuda mutualizada que permite que muchos países como el nuestro que ha sufrido el impacto de la crisis sanitaria y la crisis económica con una deficiente gestión en mi opinión del Gobierno poder recuperarse y ser receptores de muchos más fondos de los que realmente luego vamos a terminar aportando. Por eso también es una gran responsabilidad de cara a nuestros procesos europeos que nos están y están siendo especialmente generosos con España dándonos una cantidad de dinero para transformar nuestra empresa, para incrementar nuestro potencial de crecimiento, para aumentar nuestras posibilidades de generar empleo y por tanto debemos desigirles también a nuestros responsables políticos que sean responsables en el uso y dedicación de estos fondos para que sean lo más eficaz y eficiente posible. Pues efectivamente es algo que debemos exigir y además más que nunca porque nos acercamos a un periodo de estancamiento muy preocupante y muy peligroso. Muchísimas gracias Santiago por tu aportación, estás en tu casa, espero que te unas a este programa en otras ocasiones para hablar de estos temas y nos vemos dentro de muy poco.